Y ahora, una rubia, una de las tantas rubias parecitas, una hermosa mujer. Ella es Paula Ávila, fuerte el aplauso de la gente de Lima. De los hombres que están acá, divina Paula, unas piernas largas, elegante, divina. Bella, tapa de Playboy de Argentina, vedente, Argentina, hermosa. Ella es Paula Ávila, fuerte el aplauso de la gente de Lima.